El síndrome de intestino irritable, en este síndrome va a ser dolor abdominal, dolor abdominal y de síntomas, puede ser predomino de diarrea, predomino de constipación o mixto. Se necesitan más de dos, bueno, yo igualo a dos de los siguientes, que es cambio en la frecuencia de las evacuaciones, cambio en la consistencia de las evacuaciones o en forma de las evacuaciones y relacionado a la defecación. Clásicamente va a ser una mujer de edad media y pues va a ser más como un diagnóstico de extrusión más o menos, si no tiene algo así súper claro de una extrusión mecánica o algo así. Va a ser, el diagnóstico es durante más de tres días, en los últimos tres meses. La primera línea de tratamiento va a ser en modificaciones en el estilo de vida. Si eso no funciona, podemos dar biciclominas, que son antagonistas muscarínicos, son inhibidores, inhibidores de los receptores muscarínicos, que producen una, pues van a ser vasodilatación. Relajación, bueno, sí, bueno, sí, bueno, relajación, relajación del músculo liso de alrededor, pues de todo, de las arterias del intestino, relajación del músculo liso. Y van a disminuir los espasmos inducidos por histamina, histamina y bradistamina. Y van a disminuir los espasmos inducidos por histamina y bradistamina.